El número aproximado que hoy tenemos ya en un 97, 98 por ciento del PREP, que nos da una ventaja de cuatro puntos, que es totalmente irreversible, a lo mismo que ayer en la noche el conteo rápido. Es muy importante dejar algo muy claro, el conteo rápido lo hace el Instituto Nacional Electoral, que fue el que ayer salió por la noche y hoy por la mañana, ya casi terminado el conteo del PREP, nos da una ventaja de cuatro puntos, que es totalmente irreversible y tendremos a la primera gobernadora mujer panista en la historia y a la primera gobernadora panista en la historia de Puebla.